Te busco, te beso y te abrazo Te acerco a mi con poder A veces peleamos sin dañarnos Siempre nos vence el amor Quiero saber lo que tú piensas Tu identidad descubrí Pero me asusta conocerla Me dejarás y yo no entiendo Quién eres y en qué estás pensando ¿Por qué será? ¿Qué es esto? ¿Es magia tal vez? Yo quiero volar Junto a ti estar No quiero gritar tu nombre en la oscuridad Yo quiero volar Junto sobre el mar Tu voz me parece triste Y solo puedo entregarte esta canción Serenata Quiero saber lo que tú piensas Tu identidad descubrí Tu identidad descubrí Pero me asusta conocerla Me dejarás y yo no entiendo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y en qué estás pensando? ¿Por qué será? ¿Por qué será que ese esto Y solo puedo entregarte esta canción? Yo quiero volar Junto a ti estar Junto a ti estar No quiero gritar tu nombre en la oscuridad Yo quiero volar Junto sobre el mar Tu voz me parece triste Y solo puedo entregarte esta canción Serenata 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 Gracias por ver el video.